Y continuamos aquí en su programa de opinión sin tanta parla a través del canal CNC. Hoy con el número 2 de la lista del polo democrático al consejo Alberto Gómez Santoya. Doctor Alberto, el tema de recreación y deporte, ¿qué lineamiento y cuáles son los ejes básicos que tiene el polo democrático en su lista del consejo para ofrecerle a la ciudad de Cartagena? Bueno, como ya te lo dije, fundamentalmente rescatar los espacios públicos en los distintos barrios de los sectores populares para la construcción de polideportivos que permitan que los jóvenes tengan donde acceder en sus horas de ocio para poder resolver ese problema lúdico que es una necesidad. Y así los muchachos no tienen que acudir a la drogadicción o a otro tipo de funciones en donde sus espacios lo utilizan de manera inadecuada. ¿El polo democrático en estas elecciones cree que los aspirantes a consejo y gobernación no son los que se merece la ciudad? ¿Por qué el voto en blanco? Bueno, el voto en blanco lo definimos primero porque nosotros no apoyamos a personas, apoyamos a programas. Y si nosotros revisamos los programas de cada uno de los candidatos y candidatas a estas dos corporaciones, como son alcaldía y gobernación, encontramos que son lo mismo con lo mismo, o sea, reproducen el mismo sistema, reproducen los mismos programas que no están resolviendo las necesidades de la gente más necesitada, o sea, la gente de bajo recurso. En segundo lugar, observamos también que la mayoría de estos señores que están actualmente reciben una financiación de sus campañas con grandes sumas de dinero que han convertido los espacios electorales en negocios. Yo no entiendo, por ejemplo, un alcalde que gana 10, 12 millones de pesos mensuales, que en sus cuatro años no alcanza a reunir más de 700 millones de pesos por concepto de esos pagos y le invierte 10 mil, 20 mil millones de pesos a una candidatura a la alcaldía, ¿de dónde va a sacar el dinero para reponer eso? Entonces, eso quiere decir que es a través de las contrataciones o a través del saqueo del edadio público como va a recuperar eso y sobre todo que le quede también parte del dinero. El Polo tiene un reto muy importante en estas elecciones. De hecho, creo que ha sido como, yo creo que la más conflictiva en el modo de inscribirse la gente. Ya de todo, ya de última hora, muchos partidos estaban enredados. Pero, ¿cuál es ese reto que tiene el Polo Democrático en esta nueva elección? Bueno, el primer reto que tenemos es demostrar a la ciudadanía que nosotros tenemos un programa de construcción de una ciudad diferente. Una ciudad en donde no solamente se piense en la Cartagena amurallada, de la élite, sino que pensemos también que existe una Cartagena que es el 70% de la población que vive en la pobreza y en la miseria. Y hacia allá no existe una visión de turismo o de construcción de una ciudad desarrollada. Entonces necesitamos que se piense en la Cartagena total, global, integral. Nosotros tenemos, por ejemplo, una serie de propuestas en materia de construcción, de vías, en materia de programas culturales, de educación, hospitalarios, etcétera, en donde la gente sienta que el gobernante no solamente está pensando en su sector, porque siempre son de boca grande, de extracción, de manga, etcétera, sino que son gobernantes que sienten en carne propia las necesidades de todos los cartageneros y cartageneras. Entonces, es un reto porque pensamos aumentar el número de curules que tenemos, no solamente en el Consejo, sino en las localidades. Tenemos unas listas para la JAL muy buenas con representantes de jóvenes y de personas adultas que han prestado toda la vida un servicio social a la comunidad. Y, consecuencialmente, también pensamos regresar a la Asamblea con uno o dos curules como diputados. Y con ese tipo de equipo, con ese grupo de personas, desarrollar entonces la implementación de nuevas medidas, de nuevas propuestas para construir un departamento y una ciudad diferente. Ya a Tras Caribe creo que le hemos metido todo el dinero del mundo. ¿Cómo hacer para desde el Consejo controlar que realmente se haga lo que tiene que hacer? Porque es que a veces uno siente que en el Consejo todo el mundo denuncia, todo el mundo dice, pero al final no pasa nada. Sí, aquí hay un grave problema en materia de lo que nosotros llamamos las Cías. La Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Personería, son entes que están allí también contemplando el problema como si fueran otros espectadores más. Nosotros vamos a exigir que verdaderamente esos entes funcionen. Pero no solamente sobre la base de que nos quedemos en la denuncia para que sancionen disciplinaria o penalmente a los responsables de esa desproporción en materia presupuestal que se ha dado. Hay un detrimento patrimonial grandísimo con relación a Tras Caribe. De 250 mil millones de pesos, que era lo inicial, ya vamos por más de 750 mil millones de pesos. Entonces, eso en otras ciudades ya hubiese mucha gente detenida, presa. Pero nosotros creemos que no solamente el problema se debe quedar ahí, sino que se debe propender para que esos recursos se recuperen de tal manera que esos dineros que están en el bolsillo de pocas personas realmente se beneficien al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas porque no hay obras de infraestructura que verdaderamente le podamos mostrar al resto del país. Por ejemplo, yo no sé si tú te has dado cuenta que en Barranquilla, en Montería, en Santa Marta, en Medellín, en la misma Bogotá, se ve el dinero del impuesto que pagan los ciudadanos y las ciudadanas. Aquí en Cartagena, vemos que hay sobra de pavimentación, pero se convierten en reparchios. En la mayoría de las ciudades desarrolladas, o subdesarrolladas, pero que avanzan, hay puentes elevadizos construidos de manera muy hermosa para evitar el problema de la movilidad. Y sin embargo, aquí lo que hacen es quitar los puentes, como el puente de Basulto, y desarrollar un sentido de semaforización que lo que hacen es provocar menos movilidad, o sea, más trancones. Entonces, nosotros queremos que esos dineros que verdaderamente existen en Cartagena se direccionen para que haya una Cartagena desarrollada y no un pueblito en donde los puentes los estamos trasladando de un lugar a otro. Las lomas, como está sucediendo con la loma de Marbella, de Crespo, que no resuelve tampoco el problema de la movilidad, lo que hace es atrancar más las cosas. Entonces, yo creo que aquí hace falta gerenciar de manera sensible los destinos de esta ciudad, porque quienes han llegado, que hablan diciendo que son gerentes, gerencian es para sus propios intereses. El tema del servicio público. Todos los días se va la luz, constantemente en barrios de la ciudad. O sea, ¿cómo hacemos para que del Consejo se pueda sentir esa voz de protesta y esa voz que a veces no tiene voz y que la gente grita, pero en silencio, de que hay que dar una solución a los servicios públicos en la ciudad de Cartagena, sobre todo de la luz, por ejemplo? Bueno, yo pienso que en lo de los servicios públicos tenemos que desarrollar una revolución. Y es que los servicios públicos nuevamente regresen a poder del Estado. Aquí se pensó que cuando se iba a privatizar el agua, la luz, el transporte, eso iba a ser la panacea, porque supuestamente los sectores privados gerencian mejor. Y es todo lo contrario. Además de que gerencian mal, pues se han convertido en saqueadores de los bolsillos de los ciudadanos porque las tarifas no las controla nadie. Entonces nosotros creemos que mediante propuestas que llevemos al Consejo, obligando al alcalde, se determine la recuperación del control de la energía mediante una empresa del Estado que verdaderamente sienta y direccione en beneficio de la comunidad ese servicio. Lo mismo con el aseo, lo mismo con la educación, que también se está privatizando porque usted ve que están construyendo unas grandes mega obras y piensa uno que es para entregárselo a un rector nombrado por la Secretaría de Educación y sin embargo eso lo gerencia, son entidades privadas que tienen su negocio porque ellos perciben un lucro y no beneficia a la comunidad en general. Doctor Alberto Gómez, nos vamos a un corte comerciales y ya regresamos con Alberto Gómez Santoya, número 2 del Polo Democrático aquí, sin tanta parla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!